Hola chicos, hoy aprendemos a cocinar flan. El flan ha formado parte de la comida mexicana desde hace ya muchos años y eso es fácil de hacer, así que lo cocinaremos hoy. Para preparar este postre necesitaremos 4 huevos, papel aluminio, una taza de leche entera, una lata de leche condensada, una lata de lechera, extracto de vanilla, azúcar, una olla y un molde para poner el flan. Llena una taza con azúcar y ponla en el molde que vas a usar. Mueve hasta que se convierte en caramelo. Es a tomar algún tiempo, así que mientras vamos a hacer la mezcla en la licuadora. Agrega los 4 huevos, la lechera y llena esa misma lata de leche. Después de vaciar la leche entera en la licuadora, agrega la leche condensada y las 4 cucharaditas de extracto de vainilla. Y mezcla todo. Ahora, vacía la mezcla de licuadora en el recipiente con el caramelo. El postre ya casi está listo. Llena la olla con agua y ponla en la estufa. Con ayuda de unos guantes, pon el flan dentro de la olla con agua para que se pueda cocinar a baño María. No olvides cubrir el molde con papel aluminio. Vea que se cocine de 25 a 40 minutos. No se te va a quemar. Para saber si ya está, mete entenedor al flan. Y si sale limpio, ya terminaste. Y el flan ya está hecho. Ahora es tu turno. ¡Gracias! ¡Gracias!